Buenos días mis bravillas, mis bravillos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy día jueves, amaneció un nuevo día niña, y aquí está Sequi. Sequi, ¿vienes? Mi potorrete. ¿Qué tal? Niña, acabamos de dejar ya ahora mismo a los niños en el cole. De camino, hemos pasado por Mercadona, ¿verdad? Hemos pasado por Mercadona y hemos traído... Dos o tres cositas, que me parece que lo vamos a enseñar, o lo vamos a enseñar porque... O lo vamos a enseñar y... Son dos cositas. Son dos cositas porque hay algunas malas leches, algunas bravillas, bravillos, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué seno hoy? ¿Y qué seno mañana? Con tres pavitos y medio. Tres pavitos y medio, tres pavitos y medio, para los ayabeles, ¿eh, che? Venga, dentro vídeo. Bueno, bravillas y bravillos... Sí, sí, ya ha entrado vídeo, ya, ya. Mi potorro, mi... Niña, niños. Y mi potorra. A ver... No, pero potorro, potorra, no pega, ¿eh? Mi bravillo, mi bravilla, ¿eh? Perdonadme, se me va a dar lunguita. Vamos a ver, como sabemos que os gustan este tipo de vídeos, ¿vale? Que no hemos dado cuenta, y nos lo dijisteis en el directito, ¿vale? Pues hemos decidido hoy mostraros un ejemplo de docenas, o sea, perdón. Docenas. Para, con tres euros, setenta y tres, vamos a cenar dos veces, ¿vale? No quiere decir que vayamos a cenar esto hoy y mañana. No, puede ser hoy y puede ser dentro de tres o cuatro días, ¿vale? Depende. Hay familias, hay familias que no tienen macones. Bueno. Y... Y es así. Bueno, mira, hoy hemos comprado con tres euros con setenta y tres para esta noche cenar. Pan blanco en rebanada bimbo. Pero hemos comprado, hemos comprado el tamaño pequeño. Exactamente. Porque es más barato. Es más económico, que sale a cincuenta y nueve céntimos. Sí, cincuenta y nueve céntimos. Exactamente. Hemos comprado un pack de estos de queso en loncha, que el queso en loncha ha salido por un eurito, que son de estos que se funden de sándwich, ¿vale? Que trae doscientos gramos y la verdad, por lo menos para dos veces hay, para cuatro personas. Porque si compras el queso de tranchete este de toda la vida, el queso de fundir, ¿vale? Si compras el formato este grande, vale dos euros, ¿no? Exacto. Un euro ochenta y nueve, un euro noventa. Y ahora, por compra... Hemos comprado un de hecho de masillo que contiene medio kilo, que sale por un euro noventa y nueve. Y con esto no hay para dos veces. Con esto hay para una semana. Por lo menos para una semana, para cuatro personas. Incluso solamente con esto, solamente con esto podéis hacer varias cenas. Exactamente, mira, con lo que hemos mostrado ha salido tres euros con setenta y tres. Podéis hacer sándwiches normales con york y queso. También para otra noche distinta podéis hacer sándwiches de york, queso y le añadís lechuga, rodajitas de tomate, bayonesa, niña, un vegetal buenísimo, un huevecito duro. Un día puede hacerlo así, y otro día puede hacerlo normal, jamón de york y queso, fundito. Exactamente. Y otro día dice ajo, para hacerlo diferente. Pues vamos a meterle un poquito de lechuguita, un huevo frito o lo que sea. Exacto. Y lo hace diferente. Pero con esto, para cuatro personas, por tres euros con setenta y tres. Podemos, podemos nosotros... Hacer dos cenas. Dos cenas. Y nos sobraría bastante york para desayunos, meriendas o cualquier otra cosa. Este york podría ser una tortilla francesa. Exactamente. Una tortilla francesa. Coge la tortilla francesa, jamón de york y ya le echa lo que quiera, porque el tema de la tortilla francesa es muy creativo. Eso es muy creativo. Eso lo puede hacer. Bueno, ¿cómo engañar al estómago? ¿Cómo engañar al estómago? ¿Cómo engañar tu mente? Porque engañar la mente es fácil. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a jamón de bellota. Estamos acostumbrados a... ¡Ay, qué sé! No hemos quedado sin gambar. ¡Ay, mala leche! Y mira, el otro día, y el otro día escuché en la tele... Lo he visto ya en un par de ocasiones en televisión esta misma semana. Y es que está viendo España es uno de los países que más comida tira. Tira a la basura. Exactamente. Bueno, uno de ellos, uno de ellos, ¿eh? España es uno de los países que más comida tira. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si sabemos, si somos personas necesitadas... Hay una aplicación que no nos pagan por ello, ¿eh? No, no, no. Esto no es publicidad ni nada, ¿eh? A través de unos amigos, pues, lo hemos encontrado. Una aplicación que se llama... To Go To Go. To Go To Go. Eso está en Play Store, lo podéis buscar. ¿Qué pasa? Esa comida... Exactamente. Déjame un momentito, déjame que lo explique. Es una aplicación en la que salva comida de calidad de supermercados de calidad. O sea, los supermercados... De calidad. Compran... Del supermercado que esté en esa aplicación. Exactamente, exactamente. Todos los supermercados no están, ¿eh? Por ejemplo, un supermercado compra un lote de comida, ¿vale? Y antes de que llegue a su fecha de caducidad, un día antes, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hacen? Pues, que lo ponen a la venta muchísimo más económico. Pero lo ponen quizá un día antes de caducar. Mira, pero es que las estadísticas son impresionantes, ¿eh? Sí, son impresionantes. Cada año, un tercio de la comida producida a nivel mundial se tira literalmente a la basura. Es que es impresionante. Con el nivel en el que estamos viviendo hoy día, de necesidades, muchísimas familias, esto es increíble. Vamos a ponernos todo, comemos con la vista muchas veces, ¿sabes? Yo soy persona que también, soy una de las personas que también como con la vista en vez de con el estómago algunas veces. Vamos a ser realistas, vamos a decirlo. Y diréis, bueno, seguí, siendo una persona tiesecita, ¿cómo piensas así? No que piensas así, sino que yo creo que muchas personas somos así. Uy, se me ha antojado sándwich, pero porque he visto en una foto en internet un sándwich y me ha llamado la atención. Y, mira, pues se me ha antojado sándwich hoy. Oye, he visto una pizza, un pedazo pizza. Y ahora la mitad tienes que tirarla. Hay veces que comemos con los ojos antes que con el estómago. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Sí. La aplicación esta, ¿qué es lo que hace? Esta aplicación tú te la descargas por Play Store, ¿vale? O por tu Apple. Y esta aplicación lo que hace es que te encuentra, te localiza los supermercados que es más cercano a tu casa, ¿vale? Que se encargan de vender estos alimentos muchísimo más económicos porque le quedan dos, tres días para su fecha de caducidad. Y oye, que para las personas más necesitadas, pues yo creo que es un dato muy importante y que está muy bien, ¿eh? Y una vez que tengáis localizado el... en vuestro pueblo, donde viváis, donde sea vuestro pueblo, donde nos veáis, ¿vale? Que esté disponible esta aplicación, claro. Pues entonces podéis elegir que sea de restaurante, que sea de supermercado, de donde esté disponible. Vamos, la misma aplicación te lo va marcando todo. ¿Qué es lo que pasa? Dice, tengo menos del presupuesto, es que no puedo ir a comprar a supermercados. Voy a ver si puedo rescatar alguna compra por algún lado. Puedes hacerlo con esta aplicación. Sí. Puedes hacerlo porque incluso tenemos una prueba de esto, no la podemos demostrar porque ya ha pasado, ¿vale? Tenemos una prueba de esto de un amigo nuestro que lo hizo y por simplemente tres euros trajo una bolsa llena, ¿vale? Pero te salva la mañana, te salva el mediodía cuando llega tu hijo para comer, te salva la noche, te la puedes salvar. Estamos llegando a un nivel, muchísimas personas, muchísimas, estamos llegando a un nivel, y voy a decir una palabra que es fea y no le va a gustar a cualquiera, ¿eh? A la indigencia, pensárselo, si alguna persona, trabajando incluso, estamos llegando a ese nivel. Pero, ¿cómo dices esa palabra? Pensadlo, pensadlo. Porque hay personas simplemente que no tienen ni para ponerle mantequilla o una tostada, no tienen para nada porque se le ha llevado todo el suerdo o la casa. Es fea, que yo no sé que es fea esa palabra. Es que un indigente es una persona que vive en la calle, es quieto. No, lo mismo esa persona, incluso hasta come miocuitud. Es que, ya os digo que se está poniendo todo en un nivel, que hay que buscarse la vida, supervivencia. Y como están las cosas, cuando se tiene, me parece a mí que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, yo lo que estoy viendo cada día, es que hay que ir reponiendo cositas, enlatado de larga duración. Exacto. Y ir guardando y haciendo una despensita, poquito a poco, porque se está poniendo la cosa muy fea. ¿Queremos alertar a las personas? No. No nuestra intención, pero que hay que hacerlo, vamos a intentarlo. ¿Por qué? Estáis viendo la vida misma, estáis viendo las noticias cada día, ¿no? Exactamente. Pues, que hoy estoy en plan catastrófico, también, leche. Hemos creído que era interesante hablaros sobre esta aplicación, que volvemos a repetir, no es una colaboración, es simplemente que la hemos visto. Que la hemos encontrado. Que le puede, que le puede, y nos han hablado de ella. Que nos puede, que os puede servir de mucha ayuda a muchas personas. Y voy a volver a repetir en unos segunditos, super rápido, lo que tenéis que hacer. Bueno, bravillos y bravillas, os voy a explicar de una manera muy rápida, muy fácil, cómo podemos utilizar, cómo descargarnos esta aplicación y cómo nos sirve, de qué nos va a servir. Vamos a ver, simplemente para descargarla, nos vamos a nuestro teléfono Android o Apple. Yo en mi caso tengo un teléfono Android, así que entro en mi tienda que es Play Store. Una vez dentro de Play Store, tendré que poner en el buscador Go to Go, que yo ya la tengo aquí, como estáis viendo, y descargarla. Yo me la quiero decir que me la he descargado solo y exclusivamente para poder mostrarlo hoy aquí en este vídeo. Y mostraroslo a vosotros y a vosotras. Una vez que lo tenemos descargado, le damos a abrir. Evidentemente tendréis que registraros con vuestro correo electrónico. Y una vez ya registrado, entráis en la página principal. Bueno, aquí me pone varias tiendas o comercios en los que participa en esto de salvar comida. ¿Vale? Nos encontramos, por ejemplo, el primero, Beanbowlet Sevilla. Vamos a entrar y aquí nos dice que quedan cuatro packs disponibles, que podríais recogerlos de 12 a 1 de la tarde, que nos sale por 2,99€ y que en nuestro lote entraría una amplia variedad de productos de la marca Beanbow. Tendríamos que llevar nuestra bolsa. No, aquí, en esta empresa no nos daría bolsa. Vale, y bueno, simplemente tendría que, si yo quisiera este pack, ahora mismo cogería, le doy a encargar, lo dejo encargado o reservado. Y a las de 12 a 1 de la tarde voy, lo recojo y me lo llevo para mi casa. Simplemente por 2,99€. Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, Frutas y Verduras Luis, que creo que es una frutería local, una frutería de aquí del pueblo. Aquí en amarillo arriba nos dice que quedan tres disponibles. Podría ir a recogerlos de 11 y media a 3 de la tarde, que nos sale a 3,99€. Que esta tienda se encuentra en Avenida Los Pirralos, aquí en mi pueblo. Y que podrá contener una gran variedad de frutas y verduras. Muy buena opción para llevarnos una buena bolsa de frutas y verduras a casa. Y vamos a ver otro ejemplo más. Como por ejemplo, Frutería Doña Banana, por ejemplo, ¿vale? Queda un pack disponible. Podría ir a recogerlo de 7 y cuarto a 8 menos cuarto de la tarde por 3,99€ en Avenida Paseo de Europa. Y puede contener bananas, frutas o verduras. O sea, simplemente le tendría que dar aquí abajo a reservar. Como estáis viendo aquí, que lo indica aquí abajo, lo reservo. Y de 7 y cuarto a 8 menos cuarto de la tarde voy a esta tienda, lo recojo y me lo llevo para mi casa. Por 3,99€ simplemente. Es tan fácil y tan sencillo como esto. Bravillas y bravillos, no hay más. Todos los días vienen y ponen tiendas y locales diferentes. En esta ocasión, ahora mismo no me salen bares, pero sí que en otras ocasiones sí que me han salido bares y restaurantes. Creo que es muy buena opción para, por ejemplo, salvar comida, que es a lo que se dedica esta aplicación. A salvar comida, a evitar que tiremos comida a la basura. Y también para las personas que mil euristas o incluso menos, que no llegan a fin de mes, pues bueno, es una muy buena opción. Mira, también vemos aquí panadería. Vamos a entrar en la panadería. Que está en la Calla Fan. Queda una bolsa de pan disponible por 2,99€. Y encontraríamos dentro de esta bolsa repostería, bollería, empanadas y panes variados. O sea, que estupendo. ¿Qué más? Para cenar, también tendría, por ejemplo, vamos a entrar. Tetería Nadia. Tendría, a ver... Como estáis viendo, es que confitería Lola, también las confiterías. O sea, que estupendo. Creo que es una aplicación maravillosa en el que podemos ahorrar dinero para las personas más necesitadas. Espero que os haya servido de ayuda. Este vídeo es simplemente con el fin de ayudar a todo el que lo necesite. Y muchísimas gracias. Bravilla. Por desgracia, conozco a personas en la situación. Digo desgracia en la situación que están pasando. Que le tienen que echar agua al tomate. O a la leche. Al tomate o a la leche. ¿Vale? Para aumentarlo. Pues sí. Es un vídeo que para hartarte llorar. Yo lo sé, leche. Pero si es que es la vida misma. Es la vida misma. Esto a lo mejor la ricachona no lo estará pasando. ¡RICACHONA! ¿Qué es eso? Niña. Diarrea te venga con un respeto. Pero, pero claro, verá. Es que me quedo bien. Que nada, que nos parecía muy interesante. Contároslo. Ya que en el vídeo anterior que hicimos de comiendo un día por 6 euros. Pues bueno, hubieron varios, bueno, varios, muchísimos comentarios de muchísimas bravillas y bravillos que nos dijisteis que no estáis pasando por muy buena situación ahora mismo. Y oye, si esto puede ayudar a alguien, y ojalá que así sea, que el fin de este vídeo es ese, simplemente no hay más. La bravilla, bravillo, que no conozca esta aplicación, os lo digo, os puede interesar mucho, ¿eh? Lo va a dejar por aquí. Aquí os voy a dejar para que lo veáis, ¿vale? O sea, se metéis solamente, simplemente... Échate un poquito para el lado para que se vea. Habla, habla. Se metéis en Play Store, ¿vale? Play Store de vuestro móvil, se metéis y ya está. Hay incluso bravillas que nos han dado muchos, muchos sentimientos. Hay algunas bravillas que nos han podido meter, incluso en el directo que hemos estado haciendo, ¿no? El que hicimos anoche. Anoche. El directo que hicimos anoche, ¿no? Antes de ayer. Sí, bueno, pero para nosotros fue anoche. Bueno, eso. Porque incluso no tienen internet, ¿vale? Porque no han podido entrar. Tienen un internet muy limitado. Muy limitado. O no... En fin, o han tenido que quitar el internet. Y hay veces que las situaciones se ponen así, ¿vale? Y me hizo mucho... Me dio mucha pena una persona que vino y dice... O estoy viendo el vídeo porque tiene el wifi de una tienda. Es verdad. Y estaba en la calle viendo nuestro vídeo. Es verdad. Y eso a nosotros nos pega... Se sale a la calle. A la calle para poder ver nuestros vídeos. Porque dice que le anima mucho, pero cuando llega a casa no tiene internet. Claro. Qué pena, de verdad. Me dio un sentimiento que fue increíble, ¿eh? De verdad. No voy a decir nombre porque no tengo permiso. No, no, no. No tengo permiso, pero... No. De verdad. Para que veáis que hay personas que lo están pasando muy mal. Muy mal. Y si esta aplicación a estas personas le pueden ayudar, oye, a nosotros nos ha ayudado, ¿eh? Oye, que estoy segurísima que muchísimas bravillas y bravillos no conocían esta aplicación. Estoy segurísima. Puede ser que muchas bravillas y bravillos no lo conozcáis. Sí, sí. Seguro. Y además no es muy... No es muy... Muy conocido. No, que no es muy conocido. Es que no es muy antigua, ¿eh? No, no. Es nueva. Es nueva. No sé el tiempo que llevará, pero bueno, en sí, porque habría que mirarlo. Go to go. Go to go. Lleva ya bastante tiempo, pero no hacía esta función desde hace poco. Y es una función que la veo muy bien. Muy bien. Que ayuda a personas con muchísima necesidad. Exactamente. Oye, y sin necesidad, Leche. Claro. Que no tiene por qué gastarte. Dice, a ver qué es lo que me encuentro en esta bolsita que he comprado por tres papitos. Sí, sí. O sea, y te llevo una bolsa llena. Claro. Además está muy bien lo del tema de los restaurantes, porque los restaurantes lo que hacen es que su menú del día, los menús que le han sobrado, en vez de tirarlo a la basura, pues se lo venden por dos euros o tres euros. Y oye, te estás llevando dos o tres menús que no te meten nada más uno, sino te puedes meter dos o tres menús. Depende de lo que ellos crean conveniente, ¿vale? Y te estás comiendo un menú del día. Y que simplemente a las personas que vivan al día, porque nosotros, que viven al día, dicen, vamos a comer hoy. Ya mañana ya veremos. Ya está. Y dice a lo mejor, no, por tres pavos he comido, he cenado, he... verá, he almorzado, he cenado, pues ya está. Y... Bueno, pues nada, pues dicho esto, Bravilla, ahora seguimos, porque nos quedamos sin batería. Sí. Mira. Pues lo enchúfalo ya, enchúfalo ya. Ahora venimos, Bravilla. Anda que toma. Bueno, Bravilla, pues aquí estamos, que estoy preparando un guisito de patatas guisadas con carne. Un guisito de patatas guisadas, patatas farama. Sí. Es un guiso de papitas tiesas, de papitas tiesas. Niño, con carne, un guiso de papa con carne, niño. Carne, la carne era... Bueno, esta carne, la verdad, estaba en lo más hondo de Federico. Un segundito, sé aquí. Un segundito. Ya. Ya. Un segundito. Un segundito, Bravilla. Ya. Os ha vendido la moto y no se ha dado ni cuenta de la picadora. Mira, estoy encantada con la picadora, eh. Pero, di la marca, di la marca para la leche. Que no, que no. Di la marca, leche. Que no se parta. Es que os ha querido vender la motito, ¿sabéis? Y como esto fue, fue una colaboración. Mira. Sonifer. Y este hombre, de verdad. Es que os ha querido vender la moto y ella no sabía conmigo, etcétera. Ay, Dios mío. Es como cuando se compra ahí una turma y algo nuevo, eh. Estáis deseando enseñárselo a la vecina. O llamaba por teléfono a un familiar. Me he comprado esto. Ay, a ver, a ver, a ver con suelta, a ver con suelta. Niña, que eso, que estamos preparando un guisito de papa. Que por cuatro euritos vamos a preparar un guiso de papa. Mira. La carne que voy a usar, que voy a usar la de pollo de los contramusnos, que me ha salido por un euro cincuenta en el... en el libio. Cincuenta céntimos las tres piezas de verdura, tomate, pimienta y cebolla. ¿Y las catatas que han salido? Dos eurios. Dos eurios. Digo, dos euros. Pues ya está. Dos eurios. Cuatro papitos. Escucha por cuatro. Ahora eso sí. Mete una cebollita. Sí. Exactamente. Ponle en cuatro cincuenta. Ahora su sal. Cuatro cincuenta. Cuatro cincuenta la poquita. Pero vamos a dejar un cuatro cincuenta con el chorrín de aceite y la sal, niña. Y vinacho blanco, ¿sabes? El vinachito blanco es que estamos acostumbrados a las marquitas. Ay, yo no, yo bebo vino blanco del bocadero, pero no. De verdad. Vino este fresquito lo echa en una... en un resto de manzanilla. Una copita de manzanilla. Y haces así, delante de la gente y me la le eches. Yo con mi vino blanco y este tabriz de este peleón. Mira, yo veo mucho... Por cuatro cincuenta. Sí. Si no sois mucho, déjala. Podéis comer incluso... Día y medio. Niña, cualquier día tengo que hacer un menú semanal. No haciendo yo la comida, sino mostraros... Haz un menú par días. Un menú semanal, no, pero un menú semanal distinto. Diferente a lo que normalmente... Normalmente solemos ver por YouTube. Porque normalmente lo que solemos ver por YouTube... Pues bueno, son menús semanales, pues... Niña, que para... A lo mejor una familia de esta tiesita, ¿vale? A lo mejor tú entras en un canal y ves un menú semanal en el que te encuentras... Cenas con carne de ternera, cenas con carne de ternera, almuerzos con algunos mariscos... Hay que... Productos a lo mejor una familia de tres o cuatro personas que tienen una economía de menos de mil euros, a lo mejor no se puede permitir. Un menú semanal a tiecesitos. Exactamente. Quiero hacer un menú semanal para tiecesitos. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sabemos, eso no. A ver si hacemos primero un menú para un día. Mala leche. Mala leche. Tieso estamos, leche. Pero... Si cobro mi mosqueo. Me dejó un cipo tieso. Me dejó, me dejó. Sí. Sí, leche. Sí, títa. Sí, tíeso. Y ahora cobro mi mosqueo, leche. Y salimos de bronca los dos siempre. Es que he cobrado, pues hay que pagar esto. Pues no, pues sí. Pues vamos a dejarlo así. Deberíamos de intercambiar las cosas. Tú que tienes gallina, dame huevo. Yo que tengo tirrecilla, toma una lechuquilla. Mira, Pequito. Tú que tienes vaquilla, dame leche. Vaquilla, dame leche. Tú que tienes... ¿Eh? Eso deberíamos de intercambiar las cosas. O que cada uno tuviera un pequeño terrenito y uno sembrara las cosillas. Ay, entonces no estaríamos hablando de nada. Yo lo primero que iba a tener iba a hacer un de estos. ¿Una becerrita? Eso es. Sí. Y de estos, mis gallinillas, una vaquilla. ¡Eh, papá! Sí. Qué pesado de ordeñada la vaca me iba pegada a la leche. Porque esto no es normal. Ahora, no, se iba a acabar la leche condensada. ¿Cómo ibas a hacer tú? ¿Cómo hace una vaca la leche condensada? ¿Cómo sale leche? Se tí. La leche no saca la leche condensada. La vaca saca la leche. Y ahora la persona, el humano... ¡Ah, la leche condensada va a sacar todo! En su fábrica... ¡El paro saca la leche condensada! ¡Cállate, hombre, ya! ¡Cállate, ya! Tampoco eso en el fregadero. A ver, piensa. Ahí en el ladito, en el ladito del fregadero. Las cosas que dice esta, Judy. Niña, es que tiene unas ocurrencias algunas veces. Yo me creía que la leche condensada la echaba a la vaca. ¿Cómo va a echar la vaca la leche condensada? ¿Se tí? La leche condensada se hace. No, no, la vaca saca la leche. Pero ahora tú, esteriliza la leche. Y habrá leche que se hace condensada y otra, ¿no? La leche viene de la mismísima vaca. Mira, se tí, cállate, ya que me tienes negra ya, ¿eh? ¿Tú por qué dices estas cosas? ¿Para bosquearme a mí, no? ¿Para bosquearme a mí? Porque si no, ya no lo entiendo. No, no, hombre, pues yo tenía pensado que era eso. Igual que yo me creía que los niños no traían una cigüeña. Hasta hace poco que ya... ¡No se ponen potorroso! ¡Cállate ya! ¡Abre, cállate ya! Mentira, leche. Estoy increíble, la verdad. Es que, es que... Me ha quitado cuanto... Amigo, ¿sabes? ¿Sarga un niño cabezón? Hay que hacerle crochet en el yogui a la mala leche cuando va a parir. ¿Qué te crees, no? Me mando una bravilla a un niño de estos cabezón porrú. ¿Sabes? Bueno, tenés cuenta que tiene que hacer punto cru, crochet, y tiene que hacerle todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Te has echado las papitas? ¡Que no! ¡Están ahí las papitas! Pero ya no he echado las papitas. Pero esto tiene ya un olorcito, niña, nada más, el olorcito de resfrito. ¡Qué bien huele! ¡Me encanta! ¡Pues amiguitos! ¡Qué bien huele! Gracias por ver el video.